Bien amigos palomeros, como ustedes saben estamos entrando a la temporada de cría y aquí estoy preparando mis mensajeras que son las que se encargan de criar a mis buchones y después de que terminen de criar los buchones y esta vez terminado con los buchones yo los pongo a criar porque hay algunos clientes que quieren de mis palomas mensajeras porque son palomas de algunos pedigrees y son palomas probados y pues nada, aquí les dejo un pequeño video para que vean como yo estoy preparando mis palomas mensajeras para la temporada de cría todos estos son machos, yo nunca se quito los machos de los nidos de los nidos de su casillero para que siempre se sientan dueños de su casillero y no se sientan extraños a la hora de reproducir y así es más rápido para que el que hace que las palomas pongan los huevos y se trabaja más fácil para mí tendo muchosuchos, está bajando los huevos y se lo Physical unos nidos de descanso se empiezan a áudas y se sientan trabajando ahora en medioamb了 todos los especian los huevos personality porque asalientes fuimos muchas, muchas veces ponerse salientes y obtenemos哪 una zona 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 cápasta para quebrazco hasta allí lesけれados debe estar Este es uno de mis favoritos que es el cabino o mosaico como le dicen, es un yense, es un tremendo balón, compitió varias veces, este es un reproductor mío muy bueno, un prieto que tengo aquí con tremenda característica, este es el prieto mío también, el azul tuerto es tremendo balón. Un buen palón que también compitió varias veces hasta que quedó tuerto con un insecto, es un elástico, miren los altos tuertos ahí, tremendo balón. Como ven estos son todos los casilleros ya preparando todos los machos cazados para cazarnos. El azul es una belleza, el azul este es una belleza, el azul, mira ese como voy a estar guiando, llamando a una paloma para que venga, para poderlo, le he puesto la paloma. Un saludo a todos los palomeros y suerte en esta temporada de cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!